Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía, número 266, edición de verano. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Antes de seguir con esta serie de fotógrafos veraniegos y del mes de agosto, que estamos dando un repaso yo creo que bastante interesante a referentes nuestros y referentes de la cultura fotográfica, que todo fotógrafo creemos que debía conocer, queríamos presentaros también nuestros cursos online en aprenderfotografía.online.cursos, donde los encontráis, ya disponemos de 14 cursos de 10 lecciones cada uno y a 10 euros al mes nuestro servicio de suscripción. Podéis aprender allí fotografía a vuestro ritmo y la verdad es que no os las acabaréis en un mes, tardaréis algo más porque ya son más de 50 horas de clases de fotografía a vuestra disposición. Y hoy, Pera, vamos a ir con otra fotógrafa española, con Ouka, Ouka Lele. Ouka Lele, que realmente se llama Bárbara Yende Hill de Viedma. De Viedma. Bueno, es conocida como Ouka Lele. Ouka Lele. Hay gente que le corta la última L. Pero bueno, es más que nada porque se hace muy largo. Bueno, muy largo. Imaginaros que firmara como Bárbara Yende Hill de Viedma. O sea, sería la re leche, ¿no? Bueno, pues de Ouka Lele, deciros que es Premio Nacional de Fotografía, que parece ya una norma en la que estábamos hablando, que fue una de las protagonistas de la movida madrileña, hizo muchísimas fotos y que tiene como peculiaridad que, bueno, retoca algunas de sus fotografías con acuarela. Entonces, les da unos colores como muy intensos y tiene una forma de trabajar como muy peculiar. Para que os hagáis una idea, pues ha trabajado colaborando con, desde Javier Mariscal hasta Pedro Almodóvar. O sea, la verdad es que es muy difícil clasificarla, pero es muy difícil porque es poetisa, pintora, fotógrafa. Así que ella define su obra como poesía visual, poesía que no requiere palabras. Además lo dice así creo que en alguna entrevista que le han hecho. Premios tiene muchísimos. La verdad es que su vida es muy interesante y todas las cosas que ha hecho es tremendamente interesante. Y luego sus trabajos los veréis precisamente por eso, por ese uso de la acuarela. ¿Os puede recordar un poco al fotógrafo, bueno, al artista este americano, que siempre se me olvida? Sí, a él me acordaría también. ¿Os puede recordar? Un edificista, ¿no? Sí, que además el otro día hablamos de él. Sí, sí, ahora me acordaré. Al Andy Warhol. Efectivamente. ¿Os puede recordar a Andy Warhol en algunos retratos coloridos después con acuarela? Porque, bueno, son bastante auténticos, ¿no? Una fotógrafa que hace unos trabajos desde una visión artística muy poco corriente, ¿no? No os dejará... No es diferente. No pasará desapercibida su obra cuando veáis sus fotos, ¿no? Desde poner a una modelo con una pajita rodeada de limones haciendo pelo hasta tener un retrato de una persona coloreada con una serpiente como sombrero. O sea, vais a ver un poco de todo. Pero muy espectaculares, ¿eh? Son fotografías que trascienden el mundo de la fotografía y que el componente artístico de la pintura les añade un extra que sería imposible de otra forma. Evidentemente se podría hacer todo esto con Photoshop, pero yo creo que no sería igual. Luego veréis que también tienen muchas obras que son como figuras alegóricas, que parecen situaciones oníricas, pues la típica doncella, un castillo de fondo y cosas así como muy extrañas. Pero luego tiene retratos absolutamente fascinantes de la movida, que son como muy divertidos. Y que ahí es, por ejemplo, donde quizá menos le dio por crear este tipo de retoques tan extremos, ¿no? No obstante, su fotografía está caracterizada por algún tipo de retoque, ya sea por la luz o ya sea porque juega con luces coloreadas o porque juega directamente coloreando el negativo o coloreando después la copia. Lo que hace es que sus fotografías sean piezas únicas, absolutamente únicas, porque no puede sacar una segunda copia. No va a quedar igual, o sea, al colorearlas aparte convierte una fotografía en un cuadro y eso también le da ese toque extra, ¿no? La verdad es que yo creo que lo mejor es ver sus fotos, porque intentar explicarlas es muy complicado. Y es muy complicado porque realmente no son nada típicas. Las veréis más como cuadros que como fotografías. Y el componente de poeta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es esas ideas que subyacen de ver una foto. Y entonces es muy difícil que os lo pueda explicar porque supongo que cada uno le vamos a ver de una forma totalmente diferente. Sí, a cada uno nos evoca una cosa distinta. Sí, puede evocar cosas muy diferentes. Estuviendo este arco con una mujer que parece que le hayan traspasado con una flecha, pero la flecha está traspasando algo que tiene en un plato o en una cosa. Y luego me sorprende, me sorprende algunos autorretratos que son muy buenos. Incluso algunos que son, hoy en día probablemente no se podrían publicar porque te denunciarían. Estás haciendo como de virgen, ¿no? Con un niño encima, o sea, esto hoy en día. Aparte de que, si no recuerdo mal, ha escrito bastantes tutoriales. O sea, ha hecho como mucho trabajo divulgativo de técnicas que ella utiliza. Así que es interesante conocer su trabajo. La estética me recuerda muchísimo a lo que decías de Almodóvar, pero muchísimo, muchísimo. Sí, 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 sí. Yo creo que además se han influenciado mutuamente. No sé quién ha sido antes, si el huevo o la gallina, pero que las influencias existen está clarísimo. Muy claro, ¿eh? Y bueno, diferente, diferente por más... Además es recurrente la idea de poner como sombrero pulpos en la cabeza. Sí. Pero absolutamente recurrente. Pulpos y de todo, ¿eh? Veo libros, veo ventiladores, o sea... No, no, cualquier cosa en la cabeza. O sea, no le vale con una imagen normal, un retrato que no tenga nada. Algo hay que meter en la cabeza. O pelos enormes, o pulpos, o ventiladores, o limones, como decía al principio. O sea, cosas bastante, bastante heavys. No, no me quiero enrollar más con esta autora porque sencillamente yo creo que donde vais a ver realmente si os gusta o no os gusta y dónde está todo el peso de su obra es viéndola. Así que poco más os puedo decir. Pues hasta aquí la autora de hoy, la fotógrafa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, como os decimos siempre. Muchas gracias por vuestras reseñas de 5 historias en iTunes. Y muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y nos escuchamos o vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta el siguiente.